Buen día a todas y a todos. Con fundamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y convenciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la décima novena reunión ordinaria de la Comisión de Iglesia de Seguridad y Reglación Ciudadana el día 26 de abril del 2023, siendo las trece horas por diez minutos. Bienvenidas a todas y todos los retidores integrantes de esta Comisión de Iglesia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes que nos acompañan, incluyendo los medios de comunicación, sobre todo pues a través de las redes sociales. A continuación, le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Presente, presidente. Presente, presidente. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara por un legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento, se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de acuerdo legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Inglaterra de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 22 de marzo del año en curso. 4. Lectura de la correspondencia. 5. Presentación del informe y estadística de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada en el día 22 de marzo del año en curso. 6. Asuntos varios. 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Y para antes, doy cuenta de la asistencia de la Regiódora de Inglaterra. Gracias. Olea. Gracias. Si están por la afirmativa, si no se por favor levantar su mano. Le pongo a la Regiódora que está aprobado por la Comisión de Inglaterra. Continúen con el orden del día, secretario. Le pongo a la Regiódora que está aprobado por la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 22 de marzo del año en curso. Bien. Con el indicar que ahora pasamos al punto número 3. No, 3, 4 de marzo del día que es lectura y asociación de la minuta de la décima séptima sesión ordinaria. Décima octava sesión ordinaria de la Comisión de Inglaterra de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 22 de marzo del año en curso. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica. Por lo que para darle la formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse. El contenido de la misma, si no se por favor levantando su mano. Formal, es aprobado por la orden del día. Bueno, vamos al punto número 5 del orden del día. Es lectura de correspondencia. Gracias. Adelante. Mi informe le quiero que no existe correspondencia ni lleva ni recibida. Muy bien, continúan con el orden del día, por favor. Estamos al punto número 6 del orden del día, que es presentación del informe y estadísticas de la Comisaría de Seguridad de Tornada. En este punto, para comentar que se les hace entrega del complemento que nos hizo llegar por parte de la Comisaría de Seguridad de Tornada, el informe de resultados de los años 2022 y 2023, mismos que están a su consideración para cualquier opinión o comentario. O sea, si alguien quiere hacer uso de la voz o lo podemos comentar aquí mismo, como estadística, por lo que ha sucedido. ¿Se está bien? No. Bueno, pues, en comparativo del año 2022 y del 2023. Así abro a su modo. Les puedo comentar así. Ahí está. ¿Tienen la misma información? En enero se aseguraron 82 vehículos con orden de robo. Eso fue en el mes de enero. Motocicletas 41 de este año. Motocicletas 41, vehículos de carga pesada 3, plataformas, remontes o contenedores fueron 8. Maquinaria pesada no hubo. En febrero hubo 46 vehículos, 21 motocicletas, vehículos de carga pesada 1 y remontes 1. Maquinaria tampoco hubo ninguna. En total fueron 128 vehículos, 62 motocicletas y 4 vehículos de carga, 9 contenedores. Eso fue en el mes de enero y febrero de este año. En cartuchos y armas de fuego, en enero y febrero fueron retiradas de la sociedad armas cortas en enero 6 y en febrero 2. En total 8. Armas de fuego largas, una y una en cada mes, fueron un total de 2. Armas de fuego hechizas, fueron 6 en total en enero y febrero. Armas de aire comprimido, pues eso normalmente no se decomisan, a menos si estén haciendo alguna vagancia, pero normalmente no. Armas tipo pluma no hubo. Pisponeras tampoco. Pistolas de utilería sí hubo, hubo 6, hubo 4 en total, perdón. Cargadores hubo 6, cartuchos hubo 86, cartuchos cascajos hubo 14 y armas blancas, que está mal escrito que sean armas blancas porque son armas punso cortantes, son 8. Más que con el que se redactó, no saben lo que es un arma punso cortante, un arma punso contundente, ¿verdad? Y no es malo. Bueno, en lo que se llevó a cabo el aseguramiento de drogas y medicamentos controlados, desde que tal Verde, mejor conocido como marihuana, hubo 315, más no me especifica si fueron kilos, ojalá que fueran kilos, pero no creo que sean kilos. Yo pienso que fueron 315 dosis. ¿Envoltorios? Un envoltorio de cristal hubo 279.9 gramos, 97 envoltorios de cristal y medicamento controlado hubo únicamente 12 piezas. Por lo tanto, les comento que el trabajo se está haciendo dentro de la comisaría, dentro de un arduo trabajo que se está realizando, pues bueno, pueden ustedes checar la información, si hay algo que podamos platicar, comentar o aclarar, pues aquí estamos. Gracias. 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 y queda abierta la celebración de la próxima sesión y se les dice que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias por tu asistencia. Gracias. Regidora, le hicimos correr.